American Factory es un documental de Netflix que habla sobre los choques culturales que tuvieron Estados Unidos y China en el ámbito laboral, empezando así por las diferentes formas de trabajo que tienen en China y en América. Todo empieza en 2010 cuando General Motors cierra sus instalaciones y cierra en general en Ohio debido a la recesión económica que hubo anteriormente. En 2015 la empresa Fujiao, una empresa china con varias sedes a nivel global, quiere invertir en Ohio, específicamente invierte en General Motors, así permitiendo reabrir bajo el nombre de Fujiao Glass América. Con el principal objetivo de que debe ser una empresa netamente americana y generar esa esencia a sus trabajadores de que están trabajando en América. También otro objetivo principal del presidente Xiao, presidente Fu Xiao, es cambiar la perspectiva que tenían los americanos de China y de los chinos. También busca juntar dos culturas, permitiendo así una organización íntegramente global. A la hora de reabrir esta empresa en Ohio, todos los trabajadores, aproximadamente dos mil trabajadores que estaban en General Motors, vinieron buscando empleo a Fujiao y así se les permitió entrar a trabajar aquí. Generando mucho más empleo todavía y así poder trabajar junto la mano de obra China, trayendo varios, alrededor de 100 personas chinas o 100 trabajadores chinos para poder dar una orientación, una capacitación a los empleados americanos. Principalmente Fujiao es una empresa que elabora vidrios para autos. Todo empieza, o la problemática inicial empieza cuando estas dos empresas, estos dos tipos de trabajadores, el trabajador americano y el trabajador chino, empiezan a chocar. Al principio buscaban tener una sana convivencia, buscando entender la cultura del otro. Los chinos intentando entender cómo era la forma de expresarse el americano. El americano tiene una forma de expresarse libre. Le decía lo que pensaba y demás y se decía como pensaba, no le ponían restricciones siempre y cuando no rompiera la ley. Mientras que el trabajador chino era más reservado y más y buscaba más la eficiencia de trabajo y la productividad que socializar durante el trabajo y demás. Para los chinos, una de las principales diferencias que vieron era que el trabajador americano era perezoso, ya que éste trabajaba 8 horas diarias. Entonces el chino estaba acostumbrado a trabajar 12 horas y le pagaban menos, pero trabajaba más y generaba mucho más ingreso. Mientras que el americano le tuvo una gran baja salarial, a diferencia a General Motors. En General Motors, los trabajadores americanos ganaban entre 40 dólares y 30 dólares por hora. Mientras que con Fuyao ganaban aproximadamente 12 dólares. Sí, evitando que tuvieran los mismos lujos o la misma estabilidad que tenían anteriormente. Otra de las grandes diferencias eran las formas de seguridad social que tienen en América y en China. En China no había tanto interés por si el trabajador se lastimaba y demás. Mientras que en América, los trabajadores sí se quejaban por su salud y su seguridad. Mientras que los supervisores chinos o los capacitadores les pedían a los americanos que exportaran cajas muy pesadas y sobrepasando los límites humanos. Ellos no les importaba siempre y cuando se efectuara el objetivo global de la empresa. En General Motors, muchos empleados decían que nunca se habían tenido accidentes laborales hasta que llegó Fuyao con sus exigencias laborales haciendo que sostuvieran posibles lesiones en las piernas, en los manos, en los brazos. También haciendo que exigieran el trabajo de las máquinas o de los carros que ellos implementaban. Otra de las grandes diferencias fue el control de calidad y la eficiencia. Mientras que por un lado se buscaba el control de calidad, por otro lado se buscaba la eficiencia. Y los trabajadores americanos estaban ahí en el medio, ni en el uno ni en el otro. Los trabajadores americanos empezaron a quejarse, así queriendo llegar a un sindicato laboral. Pero al presidente Chao no le parecía conveniente esto, porque pensaba que esto afectaba la eficiencia y perjudicaba a la compañía, haciéndole a él perder mucho más dinero. Entonces, él nunca permitió que se generaran sindicatos laborales durante cierto tiempo, cierto periodo de tiempo. O sea que empezó el 2017 y se empezaron a ver las condiciones desfavorables. Los trabajadores americanos ya estaban cansados de que los trabajadores chinos les exigieran tanto, los mandaran o simplemente les ordenaran las cosas sin ninguna razón. También estaban cansados de que tenían un desgaste del cuerpo y del alma, ya que esto los hacía pensar en que si de verdad necesitaban trabajar ahí o de verdad querían trabajar ahí. Y por consiguiente también estaban cansados del salario laboral y de los pocos privilegios que tenían. A partir de esto, lo que hizo el presidente asignado en Fuyao, en la sede americana, fue aumentar el salario laboral dos dólares. Pero esto no evitó que se generaran protestas, huelgas y demás por parte de los trabajadores americanos para que les permitieran hacer un sindicato laboral. Otra razón por la que los trabajadores chinos no querían que hubiera un sindicato laboral era porque esto acortaba la comunicación entre los trabajadores americanos y los trabajadores chinos. Ya que si un trabajador chino quería dar una indicación o quería hacer una sugerencia o cualquier recomendación al trabajador americano, tenía que pasar primero del trabajador chino al sindicato y el sindicato se lo hacía saber al trabajador americano. Sí se generaron muchas huelgas, muchas protestas, mucha gente marcó las camisas a favor de votar por un sindicato. Pero aquí empezó una discordia entre los mismos trabajadores americanos. Unos decían que sí y otros decían que no. Los que decían que no estaban a gustos con su paga salarial y con las condiciones que tenían, mientras que una gran parte decía que sí, que estaban a favor del sindicato laboral. Esto al final no llegó a ningún sindicato y hoy en día la empresa sigue pagando desde 14 dólares por hora pero generando ganancias hasta el 2018. Actualmente hay 2.200 trabajadores americanos y 200 trabajadores chinos. Al final del comentario podemos ver como el presidente Shao al lado de sus subordinados empieza a hacer un recorrido por las instalaciones americanas viendo como van a despedir varias personas para poder emplear máquinas automotrices mientras que en una máquina que requiere 2 personas emplean una máquina automotriz un brazo mecánico para que ésta pueda realizar la actividad y genere menos costo. American Factory es un documental de Netflix que habla sobre los choques culturales que tuvieron Estados Unidos y China en el ámbito laboral empezando así por las diferentes formas de trabajo que tienen en China y en América. Todo empieza en 2010 cuando General Motors cierra sus instalaciones y cierra en general en Ohio debido a la recesión económica que hubo anteriormente. En 2015 la empresa Fujiao 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 en 2015 la empresa Fujiao